bueno mi gente aquí les traigo un nuevo vídeo para el canal espero que les guste lo apoyen le den like y comenten aquí les voy a explicar cómo extraer una imagen a mastercard y convertirla vector así que en este caso procedemos a hacer a buscar la aplicación que es llamada ruseuse aplicación es un formato que requiere de muchas aplicaciones como para extraer imagen y hacer piñones tienen muchas funciones todas estas todas estas funciones provienen para hacer cualquier ejercicio que quieran hacer en este caso vamos a utilizar bluetooth 2 que será para extraer nuestra imagen en este caso vamos a utilizar esta imagen que aquí vamos a abrir y la vamos a extraer y aquí en este caso procedemos a hacer estos pasos ya viene aquí en este formato pero yo le considero que lo den aquí en este formato viene aquí por default yo le digo que le den aquí por recomendación hacemos aquí ya tenemos nuestra imagen extraída podemos decirle que no como pueden ver ya tenemos nuestra imagen extraída en nuestro mastercard y procedemos vamos a hacer un sólido vamos a hacer un sólido muy bien vamos a hacer un sólido Buscamos nuestra herramienta. Buscamos nuestra herramienta. Buscamos nuestra herramienta. Buscamos nuestra herramienta. mucho grado para muchas personas sus grupitos para que puedan observarlo y hacerlo yo me gustaría que lo compartieran y le dieran like, click así que si quieres más tutorial de esto espero el apoyo de todos y espero que te suscribas a la página ya estamos observando como lo fabrica la lámina que extraímos de 2 milímetros en el sólido así que ha sido todo por hoy espero que les guste y den sus comentarios y sus reacciones ahí graciasgracia.org y